bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá mostrarle lo que me mandó mi cuñado oscar para mi colección del mini museo estos muñequitos de marvel están terrible muy buenos muñequitos que me mandó mi cuñado excelente colección así que esta es la primer parte así que muy agradecido con mi cuñado oscar que me mandó estas estos muñequitos zarpado así que bueno estos se van a la colección del mini museo así que mil gracias oscar por estos regalos excelente me los mandó desde uruguay gracias oscar muy buenos muy lindos gracias a todos los que nos hagan gracias a todos los que nos hagan en la colección del mini museo y